Se pregunta a la gente constantemente por qué está sin agua cuando la cuenca del Delta del Paraná y la cuenca del Salado están recibiendo, están con provisión de agua, ambas, y no hay agua en la laguna casi. Hay una cuestión que yo la puse o la denuncié allá en octubre del 2018, hace cuatro años, en la cual la denuncia la dice ante el MPA, ante el Ejecutivo Provincial, ante el Ministerio de Ambiente, ante la Fiscalía de Estado, de la degradación que estaba produciendo, que se produjo por una caleta que hizo la empresa de Puerto Príncipe en ese momento y que posiblemente hayan alterado el ingreso o salida del agua. Eso es un daño que puede ser irreparable a veces, un daño que tendría que haber sido intimado para volver las cosas al estado anterior y tal vez hoy tendríamos agua en la laguna. Pero bueno, no ha habido respuesta de ninguno de los organismos que yo denuncié hace cuatro años, octubre del 2018. Yo estoy viendo que en este momento, habiendo una provisión de agua de las cuencas del Delta del Paraná y del Salado, qué raro que están creciendo en forma rápida, acá no hay ningún aporte de agua en ninguna de las cuencas que alimentan el Salado y que ingrese a la laguna. O sea que hay, una de las obstrucciones puede ser esa o tal vez otra puede ser por sedimentación o colmatación que le llaman algunos investigadores a donde debe ingresar el agua. Pero un daño es la caleta y puede ser otro, las causas naturales de colmatación o sedimentos naturales. ¿Se entiende que si es así debería haber una intervención de ambiente como para que el agua ingrese a la laguna? Estimo que sí, estimo que sí, estimo que sí que tendría que haber una intervención inmediata.